Cómo pude enamorarme de ti, cómo pude ilusionarme por ti Sabías cuánto yo te quería, pero tú me pagaste con mentiras Cómo pude enamorarme de ti, cómo pude ilusionarme por ti Sabías cuánto yo te quería, pero tú me pagaste con mentiras Cómo pude enamorarme de ti, cómo pude ilusionarme por ti Sabías cuánto yo te quería, pero tú me pagaste con mentiras No hablen mal de ella, no hablen mal de ella, no fui cobarde ni me engañó Habló con enemigos de cara a cara y sus sentimientos me confesó No hablen mal de ella, no hablen mal de ella, lo que me hizo fue por amor La justifico, no fue culpable, ni que otro hombre se enamoró Mi amor, perdóname si te dedico esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida que nunca imaginé verme sufrir Dices que te alejas que me voy de tu vida y cómo crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Y a la tarde de tantas cosas tristes, yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste, y eso es lo que hace que te alejas Niña, niña, que tiene tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos Niña, niña, que tiene tu cuerpo, que tiene tus besos, quisiera saberlo Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verme más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel que quiso sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual Que yo no soy igual A todos los que amas Quiero hacerte mía Ser tu amor En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Me siento llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Es que Es que Sé que se llame que te quiero No es sin ti Mi reina yo me desespero Oh, oh, oh Mi corazón se acelera Ya no sé si tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Porque yo sin ti Te juro no sería feliz Quiero que me abraces en tus sueños de amor ¡Polaco! ¡Polaco! Volta y mir focciones Ella Todavía me llama Yo no tengo la culpa Alejo para los pases Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha lo que te tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Que estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo un triste patado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Que estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo un triste patado Te amo, te amo, te amo Eran las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche y dije voy a salir Llegué a una discoteca de fama popular Apenas me negaría, me empezaron a chotear El DJ en la cabina y mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con quién me iba a encontrar Era el hombre que estaba con él Era el hombre que me era el hombre Era el hombre que estaba con él Aunque fue tan útil Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Esa es la fiesta, entró Abrazo su espalda y lo besó Quiero que lo escuches hoy Quiero que lo escuches hoy Lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no respiro Si no estás al lado mi amor Cuando menos me despertaba Encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón Y yo no me sé parte de vos Y yo no me sé parte de vos Y yo no me sé parte de vos Me enamoré, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré, te conocí, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré.